Y en el cierre los espero con todos los detalles del tercer festival gastronómico que se llevó a cabo aquí, en el Liceo Francés Luis Pasteo. Este es Noticias Capital. Los estudiantes del Liceo Francés Luis Pasteo se convirtieron hoy en chef y cada curso asumió la preparación de un plato típico de un país. La Cocina Internacional se unió a los estudiantes que destinaran los recursos a fundaciones de Bogotá. Más de 1.500 estudiantes del Liceo Francés Luis Pasteo se dieron cita aquí para realizar el tercer festival gastronómico, cuyo objetivo era conocer la comida típica de diferentes regiones del mundo. Profe, bienvenido a Noticias Capital. ¿Cuál es el objetivo de este festival gastronómico? El objetivo es de permitir a los niños de descubrir regiones y de intentar, bueno, varias maneras de cocinar y obviamente disfrutar de la fiesta. Hicimos pollo, arroz, con frutas tropicales para acompañarlo. ¿Qué más hicieron? Galletas. Galletas. Una ensalada de frutas. Y las galletas tenían unas joyas por encima como si fuera un tesoro. Pues, el Festival de Gastronomía estamos a la tercera edición del evento. La idea es hacer que los alumnos preparen platos con sus profesores o con sus padres. Eso es el concepto básico. ¿Cuántos estudiantes estuvieron participando en este festival alrededor? Tuvimos como 45 clases participando, que representan casi 1.200 alumnos, más de 1.200. Habían las clases que vendían comida. Ajá, ¿qué más? Y pagaban comiquetes de mentiras. ¿Y tú qué vendiste? Postres. ¿Postres? ¡Gracias por ver el canal de Bogotá, Canal Capital, Televisión Pública, al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad! Tengan todos una feliz noche. ¡Gracias!